¿Qué te va a ir bien en RatioLand? Ya lo verás. Muchas gracias. Pero, pero ¿por qué? Dentro de un rato lo entenderás, hombre. Vale. Por cierto, que es el anuncio de las 10, ¿era, no? O así. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo miedo. Decirme si esta no es la mejor casa de todo Rast. Mira ahí. Foo. Con Joaquín, con Juan, mi canal, Fekir, Bartra, el panda con un peluche del panda. Alex Moreno haciendo el Kamehameha. Y luego te entras aquí. Y te encuentras ahí. Mira, William José con canales y Fekir. Te encuentras aquí. La celebración del gol olímpico de hoy. El Villa Marín. Y el Naruto del Betis. Es que... Esta es la mejor casa de Rast. Es que de verdad. Aquí. Mira. Aquí. Ahí. 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 Por aquí no se puede, ¿no? Por aquí no se puede. Y a esto tengo que meterle... ¿Y ahora puedo subir? A ver, espérate. Que ahora viene la fantasía. Escuchadme. Spotify. Os van a mandar este clip, ¿vale? Os lo digo por el bien de vuestra... De vuestro... De vuestra compañía, ¿sabéis? Por el tamaño del marketing y eso, tío. Lo digo por el bien... Por el bien de la aplicación. ¿Podéis parar de meter anuncios, tío? Por favor. Es que, tío. Me está todo el día saliendo de esto, tío. Por favor, que no estoy haciendo daño. No te voy a matar. No te voy a matar. No hago nada. Vale, 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 vale. ¿Que vienes con el arco, tío? Pues claro, yo te meto, tío. Gracias. Si queréis algo, os lo doy. Si queréis. Te meto, tío. Si queréis algo, os lo doy. Lo que queráis. Hostia. Hostia. Me has dado a mi hijo puta. Perdón, bro. Joder, tío. 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 Hacer gilipolleces. Es que se me ha buenísima idea. Me he quedado sin antorcha. Tiro la chapa arriba, a ver a quién le cae. A ver a quién le cae. A ver a quién le cae. Lo he chido. En toda la calva. Te cae en la cabeza. Me estoy muriendo. Se ha caído en la cabeza, tío. Es que hay cojones. No puede ser. ¿Cuándo nos queda? 150. A ver. Me he parado de llevar. Hola. ¿Alo? ¿Qué hay por aquí? ¿Magichi? Somos roleplayers. Ah, vale, perfecto también ¿Sí? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué tal? ¿Qué hacéis, chicos? Aquí estamos un poquito, bueno, buscando interacción social Pero yo soy increíble, a mí me habían Os cuento, a mí me habían avisado de que Bueno, pues Se acabó el roleplay ¡Se acabó! Y busca el inventario y se le da una tecla Para abrirlo ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién ha picao? ¿Quién llama? No voy a abrir porque nos vas a pegar un tiro Tenemos un rey No dudaremos en utilizarlo ¡Habla! Buenas noches Identifíquese, por favor Más alto, no le oigo Sí, 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 los nudillos de puta madre ¡Ahora no! ¡Los nudillos sí! ¡No! ¡Habla! ¡Habla! ¡Mierda! ¡Alberto! ¡Qué susto más da, desgraciao! ¿Tú eres de gay? ¿Perdón? ¿Y si tú eres gay? ¿Tengo que responder la pregunta? Bueno, me la puedes chupar y así ya salimos de dudas ¿Por qué no me la chupas tú a mí? Ah, pues yo encantado A ver, sácame esa manguera negra Ya estás sacado ¿Esta mierda? Eh, 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 eh Igualmente Nos seguimos viendo por aquí, por el server Por supuesto Me localizáis rápido y enseguida Vale, genial Adiós Buen laberinto A ver que se lo están dejando fino Guapo el raideo gente, gracias por vaciarme los cofres Menos cargado para la mudanza ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Chascos, toma y sígueme el rollo Toma y sígueme el rollo ¿Qué dice? ¡Hombre! ¡El Nacho! ¿Qué? ¿Era Nacho? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Que desastre Algo random Pero esto lo escucha a la Luz de la Isla ¿no? Ojalá tío El eco, tío El rat de Fernaflo El rat de Fernaflo Flo, 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 flo El rat de Fernaflo El rat de Fernaflo No te gusta, vete al chorizo Espera, espera, espera El rat de Fernaflo, flo, flo, flo El rat de Fernaflo, el rat de Fernaflo Dios Tupito Dios, Dios, Dios Putísimo pesado, tío Son dos, son dos Venga, me va a llevar hasta tus prismáticos Hay que ser pesadito, te lo digo, de verdad Que peña más pesada, tío Venga, tío, no te voy a perdonar la vida Venga, tío, no te voy a perdonar la vida Venga, quítate Venga, Jordi Wild, chúpala Venga, venga Puto tontito Me voy a quedar tu puta casa, tío Hermano, qué pesado eres Vete que ya, tío, déjame contar Por culo a la zorra a tu madre, tío Hombre, pero hijo, tampoco te pasa eso, hombre Este sería el ex Pablo, tío Este sería el ex Pablo, tío Es lo del ex Pablo Qué pringao Dios, Dios Verás cuando senté el ofendedor Tengo el loot del ex Pablo Tengo el loot del ex Pablo, tío Tengo el loot del ex Pablo No siento, ex Pablo Si estás viendo esto Tu loot ya es mío Venga, me lo voy a guardar, tío Y voy a reforzar la casa Me están llamando un número de teléfono Dame un segundo, chicos Llamamos porque estamos realizando una encuesta sobre telecomunicaciones La encuesta suele durar 3-4 minutos Querría colaborar con nosotros Pues ahora mismo no puedo Porque me has pillado en la cama con mi mujer Y no puedo Lo siento mucho Nada, no pasa nada Venga, voy a seguir dándole Hasta luego Venga, tuئ If store retrib disclaimer La chiae-toscope Vamos conmigo Mariah Mariah